5 personajes importantes e ilustres de Arequipa. José Gregorio Paz Soldán. 1808 a 1875, abogado, jurista, periodista y político. Juan Landazuri Ricketts 1913 a 1997, religioso. Álvarez Tomás. 1787 a 1857, militar, y político. Elena Chávez Delgado. 1853 a 1926, religiosa, y educadora. Víctor Andrés Belaunde. 1883 a 1966. Pensador, escritor, político, y diplomático.